Buenas tardes, estas son las noticias más relevantes el día de hoy. Con éxito inicia el Festival de la Veda en el puerto de Cizal. El Ayuntamiento acerca fuentes de empleo a los ciudadanos y los capacita para el trabajo mejor remunerado. Nueva directiva de egresados de la UNAM en Yucatán. Moderato, un éxito total. Cecilia Ramírez e Irving Pérez ganan el triatlón Astrid, categoría Elite. Los motociclistas también se unen a la Veda del Mero. Y nos vamos a enlazar con Notisistema en Red Nacional y también vamos a tener la editorial del día de hoy. Muy buenas tardes. Antes que nada nos vamos a unir a la pena que embarga a la familia de nuestro colaborador y amigo Fernando Río Rosado. Por la muerte de su señor padre, hoy habrá una misa alrededor de las 6 de la tarde en la colonia alemán. Fernando, desde aquí un abrazo y el equipo de opinión está contigo. Bueno, en información, vámonos. Con el éxito inicia en el Festival de Veda del Puerto de Cizal. Familias yucatecas y otros lugares llegaron hasta el Puerto de Cizal para disfrutar de la amplia y variada oferta turística, así como de la exquisita comida, principalmente a base de pescados y mariscos, como parte del Festival de Veda que inició en este punto de la costa. Al continuar con la entrega de 191 motores, 173 equipos de ubicación satelital y 47 embarcaciones a través del programa de fomento a la productividad pesquera y acuícola, en el que se aplican 40 millones de pesos, el gobernador Mauricio Vila-Dosal puso en marcha dicho festival que forma parte de una estrategia de promoción de las actividades turísticas y recreativas que los habitantes de los puertos tienen como alternativa económica en la época en que no se puede capturar la especie. El mandatorio aseguró que este evento refrende el compromiso con el sector productivo de Yucatán. Bueno, y en otra información, una parte fundamental del trabajo de la Administración que encabeza el alcalde Renan Barrera Concha, se enfoca a crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos cuenten con un empleo digno y bien remunerado, o bien se conviertan en su propia fuente de ingresos al establecer y consolidar sus negocios. Una de las vías para el empleo es la bolsa de trabajo y vinculación laboral de la Dirección de Desarrollo Económico. Continuó que de septiembre a diciembre de 2018, el ayuntamiento realizó cinco jornadas de empleo en las que se atendió a 951 personas. El alcalde remarcó que el objetivo de esos programas es acercar las plazas y canales de oferta laboral a quienes buscan empleo. Subrayó que además de acercar las opciones de trabajo a los meridianos, el ayuntamiento también tiene programas para capacitación que les permitan adquirir conocimientos, habilidades para desarrollar sus propios negocios. Por otra parte, la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México ha crecido bastante en los últimos 15 años tras abrir sus puertas en 2004 la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Alma Mater. Lo anterior es parte del discurso que pronunció el doctor Daniel Barrera Pérez, director general de vinculación con los egresados de aquella institución de enseñanza superior, en el acto celebrado en cuyo marco juró protesta a la Directiva 2019-2020 de la Asociación de Egresados en Yucatán de la UNAM que preside la doctora Alba Rosa Rivera de la Rosa que relevó al ingeniero químico Víctor García de la Hoz. La doctora Rivera de la Rosa manifestó que una de las prioridades de su gestión será actualizar y fortalecer las relaciones en la agrupación con otras universidades públicas y privadas. Más de 2.000 personas asistieron al concierto de moderato abarrotando completamente el interior de las instalaciones de la discoteca Santos Bahía en donde bailaron, cantaron y brincaron. Una de las actividades más esperadas de la XXVIII Expoferia Valladolid 2019 era el concierto de rock de la famosa banda mexicana Moderato. El evento tuvo una asistencia total, llenando la locación por completo, rebasando los 2.000 personas, muriendo lento, zodíaco, ya lo veía venir y gracias fueron algunas de las interpretaciones que los fans vallisoletanos esperaban con ansias. Moderato no decepcionó a los asistentes del evento, ya que realizó un espectáculo de primer nivel en el cual incluyeron fuegos artificiales, coreografías y lanzallamas, ofreciendo un show lleno de emociones y sorpresas. En el mundo de los deportes, la campeona mundial Cecilia Ramírez Avilés e Irving Pérez Pineda fueron las ganadoras de la categoría Lead del Teatón hasta y media 2019, que se realizó ayer domingo en el Puerto de Progreso y el Paseo de Montejo en Mérida, y que tuvo una participación de casi 2.500 corredores en todas las categorías. Como sabemos son corredores, pero también un tramo nadan, después suben a bicicleta y recorren para terminar con la carrera. Ramírez Avilés, originaria de Oaxaca de Juárez, terminó con un tiempo de 1 hora, 26 minutos y 50 segundos para lograr el bicampeonato de este triatlón. Por su parte, Pérez Pineda, quien recordó que Mérida para él es muy especial, ya que ganó en 1998 el triatlón de la Olimpiada Nacional, que ese año se realizó en esta ciudad, hizo un tiempo de 1 hora, 16 minutos y 52 segundos. La premiación de los ganadores se realizó en el Paseo de Montejo, donde se contó con la presencia de Carlos Sáenz Castillo, titular del IDEI, Bernardo Crespo Silva, capitán de altura del Puerto Progreso, y Raúl Paz Noriega, representante de la Cefotur. Bueno, y en otra información, más de un centenar de motociclistas de seis diferentes agrupaciones participaron en la rodada por la veda del Mero, que salió del complejo deportivo La Inalámbrica, hacia el puerto de Cisal. El banderazo de salida se realizó en la explanada de La Inalámbrica. Estuvo a cargo de Carlos Sáenz, director del IDEI, quien estuvo acompañado de Manuel Mongioto Ercila, director de promoción deportiva, y Juan Pablo Capetillo Vallado, director de proyectos estratégicos del IDEI. Sáenz Castillo dijo que este evento surge por iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal, para promover la economía y el turismo en el puerto de Cisal, debido a que los habitantes que se dedican a la pesca no podrán hacerlo debido a la veda del Mero. Bueno, y ahora nos vamos a enlazar con el editorial, con don David Heredia. No seré su cómplice, dice Andrés Manuel López Obrador. Y agrega, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Así con esa palabra, pinche tranza. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que el juez magistrado o ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco o que solape un acto de corrupción será denunciado y sometido a juicio, preguntamos. Y reitera, el juez magistrado o ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco que solape un acto de corrupción cuando menos va a ser denunciado. Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que, sabiendo de que hubo una tranza, me quede callado. No voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza para que quede claro, dijo y reitera López Obrador. El presidente afirmó que el periodo neoliberal es el de mayor desigualdad y corrupción en la historia de México. Esto ya lo ha dicho varias veces. El cual no se compara con lo que fue el saqueo colonial y ello es consecuencia de una política fracasada y corrupta. En conferencia de prensa matutina hoy lunes, en Palacio Nacional, el primer mandatario señaló que la situación que se vive ahora es producto de la política de saqueo y abandono de la gente, por lo que ahora existe más desigualdad. Aterrizando el diálogo con la prensa nacional, AMLO, debiera ampliar su advertencia a los 32 estados de la República, decimos esto, involucrando en ello a los gobernadores, alcaldes, regidores, delegados y superdelegados, magistrados, jueces, legisladores, y toda una fauna burocrática que desde su poltrona de poder esquilman al pueblo impunemente, acostumbrados a saquear las arcas públicas. Cobrar impuestos inventados a su arbitrio, los famosos moches coludidos con empresarios deshonestos, verdaderos buitres insaciables que amasan fortunas inexplicables, mostrando sin pudor algunos sus riquezas, mismas que han llegado al hartazgo del pueblo, y ahora piden justicia en un camino marcado por quien ostenta la cúpula del poder mismo. Terrible sería que luego de tanta perorata mañanera, solo se quedara en verborrea y nada de nada. Hay que tomarle la palabra al tlatoani y coayuvar, delatando a los corruptos, mostrar pruebas irrefutables, seguirle la pista a esas denuncias y con ello tratar de limpiar tanta miasma derramada en suelo patrio. Se los dejo de tarea y a nuestros compañeros de la mesa. Muchas gracias. ¿Qué les parece? Nuestro presidente Andrés Manuel dice el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Estamos viendo que está siguiendo la línea para combatir la corrupción, para combatir huachicoleros. Está dejando las decisiones a los jueces, que sean autónomos. Ojalá siga todo esto así. Pues es difícil, pero lo está haciendo. Rosy Ramírez. Bueno, pues ya vio usted, ya escuchó aquí su opinión de Javier Negrete, la opinión de la editorial por don David Heredia y bueno, y ahora nos vamos a enlazar con Noticistema en Red Nacional. En Red Nacional, Noticistema informa. Respeta López Obrador falló para liberar al exgobernador de Sonora. Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que en el caso de la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, él respeta la decisión del juez. Yo respeto la decisión del Poder Judicial y lo que queda de manifiesto en este caso es de que el nuevo gobierno no actúa por consigna. Es decir, no se le obliga a ningún juez de que se castigue a nadie. Nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial. No hay persecución política. No se usa el gobierno para perseguir a opositores como era costumbre. Guillermo Padrés Elías abandona este fin de semana el reclusorio Oriente en la Ciudad de México luego de cumplir dos años y dos meses por presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, aunque deberá permanecer en arresto domiciliario y con un brasilete electrónico hasta que concluya su proceso. Noticista Marturo García Caudillo. Presuntos restos humanos y cartulinas con amenazas de un grupo del crimen organizado fueron localizadas esta mañana cerca de los penales de Apodaca y de Topo Chico y frente a la Policía Ministerial en Nuevo León. El primer hallazgo se reportó cerca del penal de Apodaca donde se hallaron dos hieleras al parecer con restos humanos. Casi simultáneamente en la colonia central a menos de un kilómetro del penal de Topo Chico también fueron localizadas otras dos hieleras y una más frente al edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones. El gobierno de Venezuela anuncia que revisará integralmente las relaciones con los 12 países europeos que hasta el momento han reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente interino. En un comunicado, la Cancillería venezolana acusó a los gobiernos europeos de apoyar los planes de Estados Unidos para derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. En tanto, la ONU indicó que no se sumará a ningún grupo de naciones que busquen resolver la crisis en Venezuela. Al rechazar una invitación para asistir esta semana a una reunión en Uruguay para debatir el tema, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, señaló que la ONU busca dar credibilidad a su oferta para contribuir en una solución política. La Bolsa Mexicana de Valores e Instituciones Bancarias suspendieron operaciones este lunes con motivo del feriado por el 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana y reanudarán sus actividades normales este martes. La Asociación de Bancos de México precisa que las instituciones que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público este día en los horarios tradicionales a pesar de que es un día festivo. Además, los clientes del sistema bancario tienen a su disposición los servicios de banca por teléfono, banca por internet, así como una red de más de 51 mil cajeros automáticos. La Noticia al Momento en noticiestema.com Gracias. Le presentó la información Siria Saldaña Hernández. Bueno, usted ya escuchó las noticias más relevantes el día de hoy. Gracias, Javier. Gracias a ti, sí. Bueno, nos vemos mañana en otra edición más de Meridiano 90. Gracias.